El senador republicano John McCain criticó el desempeño de Donald Trump durante la conferencia conjunta que el mandatario sostuvo con el presidente ruso, Vladimir Putin, al expresar que fue una de las actuaciones más vergonzosas de un presidente estadounidense en la historia. ¿Qué es la declaración de McCain? Un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado dijo que ningún presidente anterior se ha humillado más abyectamente ante un tirano. Durante la conferencia de prensa de este lunes en Helsinki, Trump dijo que ambos países tenían la culpa de su problemática relación y parecía capitular ante las negativas de Putin a la injerencia en las elecciones. El daño infligido por la ingenuidad, el egoísmo, la falsa equivalencia y la simpatía por los autócratas del presidente Trump es difícil de calcular, dijo McCain. Pero está claro que la cumbre en Helsinki fue un error trágico, y agregó que la conferencia de prensa de hoy en Helsinki fue una de las actuaciones más vergonzosas de un presidente estadounidense que se tenga memoria, e indicó, el presidente Trump demostró no solo que era incapaz, sino que no estaba dispuesto a enfrentarse a Putin. El senador aseguró que parecía que tanto Trump como Putin hablaban del mismo guión, ya que el presidente hizo una elección consciente para defender a un tirano contra las preguntas justas de una prensa libre, y para otorgar a Putin una plataforma indiscutible para arrojar propaganda y mentiras al mundo. También manifestó que el comportamiento de Trump no se debía a que fuera un presidente mal preparado e inexperto y dijo que aparentó que deliberadamente ignoraba la despreocupación violenta de Putin por, la soberanía de sus vecinos, su complicidad en la masacre del pueblo sirio, su violación de los tratados internacionales y su asalto a las instituciones democráticas en todo el mundo. Asimismo, el senador republicano por Arizona, Jeff Flake, emitió a través de su cuenta de Twitter una declaración al respecto, «Nunca pensé que vería el día en que nuestro presidente estadounidense se parase en el escenario con el presidente ruso y culpara a Estados Unidos por la agresión rusa». Esto es vergonzoso. La semana pasada, 12 funcionarios de la inteligencia militar rusa fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de participar en un esquema de piratería de gran alcance como parte del esfuerzo del Kremlin para socavar las elecciones de 2016. Gracias por ver el video.